Como ave precursora Quedé contemplando tu majestuosidad Asoma tu ventana con esta serenata Mi melodía grata te voy a dedicar Tienes el gentilicio de una raza guerrera Firme, honorable y llena de infinita bondad Trujillana, mi hermosa Trujillana En tu bendito pueblo tuvieron el honor Que aquel 15 de julio en histórica casona El célebre decreto firmó el libertador Trujillana, preciosa Trujillana De ti quedé prendado cuando te vi pasar Mirándote a los ojos sentí la llamarada Del amor que por siempre me iría a cautivar Trujillana, mi hermosa Trujillana En tu bendito pueblo tuvieron el honor Que aquel 15 de junio en histórica casona El célebre decreto firmó el libertador Trujillana, preciosa Trujillana De ti quedé prendado cuando te vi pasar Mirándote a los ojos sentí la llamarada Del amor que por siempre me iría a cautivar Del amor que por siempre me iría a cautivar